Lo que desde el Grupo Vox hemos planteado desde el primer momento es que nosotros no reconocemos la existencia de una deuda histórica. No estamos hablando de que la comunidad valenciana no haya estado infrafinanciada históricamente. Efectivamente, nuestra comunidad, en cuanto a la valoración demográfica, no ha sido tenida en cuenta de forma proporcional, como ha ocurrido con otras comunidades, pero no reconocemos la existencia de esa deuda histórica porque oficialmente nunca se ha reconocido por los gobiernos nacionales esa deuda histórica. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista no hace más que pasarse la pelota de quien reconoce esa cantidad que nunca llega. Nosotros hemos dicho que ha habido muchas reuniones privadas, muchas promesas, pero nunca ha habido oficialmente el reconocimiento de esa deuda histórica. Por lo tanto, hacer las cuentas, teniendo en cuenta esa deuda que no ha sido reconocida oficialmente, no es sostenible. Esa ha sido la postura que hemos mantenido en ese consejo desde el Grupo Parlamentario Vox aquí en la comunidad valenciana.